¿Por qué mi mundo es mío? ¿Por qué mi mundo es mío? Porque mi mundo es mío Porque de nadie me fío, tío Porque mi desafío es mío y solo mío Llegar al otro lado del río Sin mojarme, alejándome del frío La parca se llevó mi barca Guarda la sonrisa dentro de un arca Por si algún día te faltan O se agotan como las gotas que de nuestros ojos brotan La rata junto a las potas Las cagadas del idiota El materialista que da la nota Que presume de feliz pero miente y se le nota Aprendí que hay a quien le sobra boca Al que solo actúa, que nunca grita Al que dice lo que toca cuando toca Y aquel que le respaldan el peso de sus pelotas El amor es infinito Somos corazones rotos Buscando lo exquisito Porque el éxito es efímero Y vivir en esta sombra acaba siendo cancerígeno El oxígeno me falta Ya no aguantas, explotas Se nota que hay tantas Veces en que se atragantan Que ya no pueden pasar verdades por sus gargantas Pueden mentirme mil veces Esquive algunas piedras, con otras me tropecé Pero si no caes no creces Y aquí solo come peces Que se moja alguna vez Yo pensaba que era cierto Que se podía soñar con los ojos abiertos Pero los tengo cubiertos Ya no sé mirar por fuera Solo sé sentir por dentro Entre ciegos manda el tuerto Mi abuelo está en lo alto Rezando por los nuestros Vigilando nuestros rostros Yo en mi cuarto Perdiendo encanto Comiendo tencho Somos amigos, no raperos No persigo ni la fama ni el dinero Prefiero a cuatro verdaderos Cuatro fieles antes que tu postureo Ser feliz es lo que espero No me preguntes por quién mato Sino por quién muero Estrés en este frío mes de enero Alejado del caos Me quedo con tus tequieros Te darán gato por liebre En este mundo de asfalto No existen los hombres libres Te darán gato por liebre La muerte estará esperándote Hasta el día en que te cobre Hasta el día en que te cobre Torre Lodones, hijo puta En tu puta cara Yo, yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.